Y bueno, el neoliberalismo propone privatizar todo lo privatizable y dejar un estado mínimo, como dicen ciertos teóricos, que se ocupe casi solo de la policía para romper los monopolios en el mercado, porque el mercado funciona gracias a la competencia y es suficiente para gobernar al ser humano y producir la igualdad según la doctrina del neoliberalismo de Von Hayek. Y entonces hay unas teorías, hay prácticas, hay sistemas y de pronto apareció este virus que es un producto de la modernidad, del proceso técnico, del agravio que estamos haciendo la naturaleza y nos agarró desprevenidos. Digo yo, agarró al sistema neoliberal imperante, capitalista, hegemónico, de una manera inesperada. Y por eso entonces que realmente es muy interesante el hecho de esta pandemia y todo lo que está generando como reflexión y debería ser ejemplar con respecto a la futura normalidad que no debería repetir lo que ha vivido la humanidad hasta ahora. Claro que todos los grandes instituciones internacionales quieren lo más pronto volver a la normalidad anterior al virus, pero por de pronto van a tener una crisis económica, política y de conciencia popular que no les va a ser fácil de superar. Y por eso que tenemos que aprovechar realmente esta situación.